Niña Niña Yo no soy aquel amigo Que solía estar contigo Siempre hablando de tu amor Mi pasión has despertado Puedo ser tu enamorado Y ella hará brillar tu sol Niña La de la tierna mirada Dulce, fiel y apasionada La que sabe ilusionar Niña Sin querer te estoy deseando Tu figura extrañando Dentro mío siempre estás Sola Sin querer Mágicamente En mi vida estás presente Dándome Felicidad Sé Que una noche no es bastante Queda mucho por delante Una vida O disfrutar Mi 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 Niña, yo no soy aquel amigo Que solía estar contigo Siempre hablando de tu amor Hola, mi pasión has despertado Puedo ser tu enamorado Llegará a brillar tu sol Sola, sin querer mágicamente En mi vida estás presente Dándome felicidad Llegará a brillar tu sol